Déjame decirte adiós sin que te vayas Déjame besar tus labios sin tocarlos A que escuchen nuestra programación Radio revista Rock and Bikers Esta rola se llama Sin que te vayas Y surgió de una convivencia con un hermano rock and rollero Con los tragos, las cervezas, una bohemia Salió la idea y se plasmó en esa bonita rola Que se llama Sin que te vayas Esperando que sea de su agrado E invitándolos a escuchar Radio revista Rock and Bikers Con su amigo Raúl Gómez Quiroz Y el anfitrión Miguel Ángel Medina Tex Solo aquí en Rock and Bikers Déjame decirte adiós sin que te vayas Déjame besar tus labios sin tocarlos Déjame llamar a un taxi Para que a la puerta estés Aunque muera de tristeza Por no volverte a ver Nunca volveré a ver Esos ojos color de miel Ni esa silueta hermosa Que me hace estremecer No quiero decir adiós No quiero decir adiós Se me parte el corazón Se me está haciendo tarde Ya me espera un avión Mi equipaje será Montones de recuerdos Miles de besos tiernos Y el aroma de tu cuerpo Vivirá, vivirá En mi corazón En mi corazón Quiero decir adiós Se me parte el corazón Se me parte el corazón Se me está haciendo tarde Ya me espera un avión Mi equipaje será Montones de recuerdos Y todos tus pensamientos Y todos tus pensamientos Vivirán En mi corazón